Muy bienvenidos mis queridos telepensantes. ¿Qué está pasando en Chile? Día 18 de octubre. Increíble, al que llegamos a esta fecha con muchos avances de la extrema izquierda, tanto en la constituyente que empieza su trabajo legislativo hoy, ha elegido esta fecha para conmemorar el origen violento y por lo tanto ilegítimo que obligó a todos los ciudadanos a ceder absolutamente todos sus derechos resguardados por la constitución a cambio de una supuesta paz que no llegó nunca y para hablar de uno de los lugares más conflictivos. Y donde realmente anida el origen de lo que podría llegar a ser un cambio radical de la forma de vida democrática y republicana de nuestro país. Hemos convidado este lunes 18 de octubre a Gloria Navellán. Gloria es vocera de Mujeres de Chile y vicepresidenta regional del Partido Republicano, pero probablemente mucho más importante que todo eso. Ella es candidata por el Distrito 22. Bienvenida, Gloria. ¿Cómo está todo por esos lados ahora que estamos con un estado de emergencia? Hola, Vanessa. Acá estamos con tres atentados anoche en pleno estado de emergencia, con el patrullaje de militares acompañando a carabineros y todo lo que hemos visto, donde el otro día controlaron a la salida de Temucuicu y a Mijael Carbone en un en un bembé de, no sé, cincuenta y tantos millones de pesos que están hoy de su señora. Y él todavía se bajó indignado que lo hayan controlado y retando que esto no se podía meter a Temucuicu y no sé qué más. Mira, yo creo que... Mijael Carbone es uno de los dirigentes, para que lo sepan los telepensantes que nos han hecho realmente. Mira, Mijael Carbone es un personaje bien especial. Él nació en Santiago, estudió en Santiago, fue a buenos colegios en Santiago, y después se vino a Temucuicu y porque su mamá es de Temucuicu. Y este tipo se transformó rápidamente en uno de los líderes de todos estos movimientos. Él es de una de las comunidades que están dentro de Temucuicu. Y la de Temucuicu, me parece que la de él es la autónoma, no. Siempre se me confunde cuál es de cuál. Pero este tipo ha hecho un negocio, pero redondo, Vanessa, en torno al tema de la madera. Sabemos, porque muchas veces se han detenido camiones, ponte tú en los pesajes, pero él nunca aparece y siempre zafa, pero son camiones de él. Sabemos que él ha estado metido en el tema del robo de madera en Victoria. Sin ir más lejos, el otro día, ¿te acuerdas tú cuando salió este video tan impactante de unos tipos encapuchados ahí en las termas de Mayeco, diciendo que ellos no iban a permitir que su territorio, que la cuestión? Bueno, pues cuando fueron los periodistas para allá, se encontraron con Mijael Carbone. Entonces, él estaba de vocero de ese grupo, y ahí también salían estos mismos tipos armados arriba de unos, no sé cómo se llaman, de unos armados así de madera, de trunco. Bueno, él tiene su negocio también ahí. O sea, tú comprenderás que un tipo que tiene un bebé a nombre de la señora, de cincuenta y tantos millones de pesos, él tiene una camioneta buena del año, una tremenda casa dentro de Temuquicuy, casa en el silla. Pucha, que es rentable el negocio de la madera, ¿o no? Claro, lo que pasa es que al final nosotros sabemos que todas estas zonas que están siendo capturadas por los grupos extremistas sirven a la promoción de actividades que son ilícitas, que no pagan impuestos, frente a las cuales las autoridades se hacen las lesas. En este país hace rato que hay un quiebre profundo del Estado de Derecho, y lamentablemente nosotros todavía seguimos viendo cómo hay personas que a veces hablan de que hay un problema de hechos violentos, aislados, otras personas que hablan de... Delincuencia rural. Delincuencia rural, etcétera. Y todos estos eufemismos en realidad nos ayudan a avanzar en la solución del problema, porque mientras nosotros no vemos el problema, entonces tampoco podemos realmente entender desde adónde es posible una solución, que claramente estos diálogos de los que habla nuestro Winka Boric, porque él es Winka, o sea, él no se tiene que olvidar, él es un Winka, él es uno más. Él estuvo en Temuco este fin de semana hablando ahí con un grupo de personas, y él le habla de hermanos y todo cuanto. Claro, pero él, en el imaginario de los narcoterroristas que usan, que se visten con la causa Mapuche para avanzar sus propósitos, es un Winka más que tiene que desaparecer del territorio que les corresponde a ellos. Y en ese sentido, fíjate que acabo de... He visto un argumento que es muy bueno que lo ha planteado Johannes en un debate con Emilia Schneider y con otros que están ahí en conjunto con él por el Distrito de Providencia, el Distrito 20. Por el Distrito 10. 10, por el Distrito 10. Me quedé pegada con tu Distrito 22. Y él ahí a los comunistas les decía, ustedes son los que han militarizado la zona, ustedes son los que mandaron a estudiar con las FARC a quienes estaban en ese momento avanzando quizás las conversaciones en torno a una mala ley indígena, en torno a un mal funcionamiento con nadie, como uno le quiera llamar. Pero acá los responsables de la militarización de la zona no son los gobiernos democráticos de Chile. Es el Partido Comunista que es antidemocrático en esencia y que de la única forma que sabe avanzar sus propósitos es a través de la violencia. ¿Cómo ves tú esa tesis? Bueno, yo siempre he dicho, Vanessa, que este es... A ver, para mí, si tú lo quieres graficar en dos palabras, esto es un matrimonio perfecto entre una ideología de extrema izquierda, incluidos los comunistas, y un negocio redondo que es el narcotráfico y todos los delitos asociados al narcotráfico. Es eso, es un matrimonio perfecto, perfecto, porque la ideología sirve para vender, entre comillas, la causa. Y en la medida que está la causa y existe la violencia para mantener un territorio, pasan un montón de delitos, pero montones van a esas delitos. Mira, hasta violaciones, violencia intrafamiliar, bueno, y delitos ya de fentón, de robo de madera, robo de canado, quema de camiones, amenaza, etcétera. Fíjate que anoche, en la madrugada ayer, hubo primero un atentado en un sector, en la comuna de Victoria, que se llama Inspector Fernández, y esto fue donde están construyendo un puente, quemaron las máquinas, y balearon en un hombre al cuidador de las máquinas. Después, dentro de Victoria mismo, porque esto es dentro de Victoria mismo, en donde está Vitra, que es una empresa de temas agrícolas, digamos, quemaron siete camiones y una camioneta. Pero ahí mismo, estando en los cuarteles de carabineros, hay cuartel de militares, todo en Victoria. Después quemaron una iglesia en Selva Oscura, una iglesia bautista. Hoy día en la mañana, en un sector que se llama Radalco, que yo iba a ir el otro día y no alcancé a ir, están poniendo, a que les costó cualquier cantidad, una PR, un tema de agua potable rural. ¿Me creerás tú que les quemaron las tuberías de PVC? Eso fue ahora en la mañana, fue como lo último que ha pasado. Entonces, tú dices, reclaman porque hay estado de excepción, reclaman porque se está militarizando la zona, pero así todo, mira tú los atentados que hay. Entonces, esto te demuestra de que en el fondo, acá no estamos hablando de conflictos rurales, de violencia rural. No, no. Acá hubo una amenaza directa de la CAM, diciendo que si se ponía el estado de excepción, ellos se iban a defender. Ellos le llaman defenderse, en realidad atacar. Porque es su manera de operar. Tú tienes que entender que acá, este problema que existe hace tanto tiempo, es un problema que la gente no quiere ver como lo que es. Y por eso es que jamás se han encontrado soluciones. Yo convengo que hay temas relacionados con los pueblos originarios, una pésima ley indígena, hay un montón de cosas que ver respecto a eso. Pero eso jamás puede tener que ver con esto que es narcoterrorismo. Verdaderas guerrillas organizadas para cometer delitos, para amedrentar a la gente. Yo te digo, aquí la gente, antes de salir a cualquier parte, lo piensa dos veces. Tú no sabes con qué te vas a encontrar en el camino. Puede ser una barricada, puede ser una bala loca. Es vivir en un estado de permanente tensión. Mi hijo, te pongo el ejemplo concreto, mi hijo menor, que es agricultor, tiene pocas, deben ser en total, treinta y tantas hectáreas sembradas para hacer fardos. Pues este fin de semana, en la entrada del lugar donde él tiene esto sembrado, lleno, 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 banderas, mapuche, gente con chuecas, no lo saludaron, lo miraron horrible, él se metió a su portero, de atrás llegaron dos gallos a caballo. ¿Cómo va a cosechar? Entonces yo digo, fantástica la medida que tomó el gobierno ahora. Genial. En la medida que sirva, genial. Pero ¿y qué va a pasar después? Esta medida es por quince días, se puede volver a repetir quince días más, y con eso, con suerte, llegamos a las elecciones, Vanessa. ¿Y qué va a pasar después? ¿No es? Sí, y además aquí hay otro tema que es importante, o sea, ver hoy día una larga entrevista de Nafonbea, pidiendo que esto se extienda a la región de los ríos, porque ya están con el miedo a que definitivamente el monstruo del narcoterrorismo acapare, y no solamente que acapara territorio, es que acapara las vidas de las personas que se quedan sin acceso al Estado de Derecho. Ahí uno se pregunta, bueno, puede ser que la presencia militar en un comienzo, o por un periodo breve de tiempo, enfríe un poco las cosas, el avance de las cosas. Lo converso contigo porque más o menos así es como yo lo veo. Los militares no pueden hacer nada más que en el caso de ser agredidos, repeler la agresión. Es decir, solamente pueden, y eso teniendo a la vista las RUF, las reglas del uso de las fuerzas, que son como que uno diga, como camisas de fuerza. Mira, cuando te venga llegando la bala a cinco centímetros del cerebro, entonces tienes derecho a agacharte, dejarla pasar, y agarrar la pistola y apuntarla al otro. O sea, más o menos eso es la ridicule de la regla del uso de las fuerzas, son lo más estúpido que yo he leído en términos de legislación, así como lo que están haciendo ahora con la ley de control de armas. ¿Qué ley de control? Si las armas están absolutamente controladas. Las únicas armas no controladas son las que tiene el narcoterrorismo y el narco en general. Esas son las armas que no están controladas. Y esas, Vanessa, y esas armas van a seguir estando. O tú te puedes imaginar que todos estos tipos que salen con fusiles M16, con no sé qué, con la Araucanía, van a ir a entregar esas armas, o las van a inscribir siquiera. O sea, no hay que ser idiota. Y en cambio, a nosotros, población civil, gente que de alguna manera viviendo en el campo normalmente tiene algún tipo de arma, te van a dejar en pelota, más en pelota de lo que está hoy día. O sea, la verdad es que uno se da cuenta de que quienes impulsan este tipo de legislación son primero que todo quienes al mismo tiempo le están dando la mano a los violentistas. Y la verdad también es que nosotros vivimos en un país donde como decías tú, la mayor parte de la gente no quiere ver, no quiere ver la realidad. O sea, ¿sabes dónde? Perdón la disquisición así un poco como de la copucha así telenovelesca, pero entretenido conversar así entre mujeres cosas graves porque uno puede aplicar metáforas. Fíjate que ¿qué pasó con este encierro que provocó la enfermedad, la pandemia? Que muchos matrimonios se terminaron. Entonces, ¿qué pasa? Demasiado convivir juntos, pues. Demasiada gente viviendo una vida que incluso hacia dentro de su casa no es real ni es honesta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les vamos a pedir? ¿Cómo les vamos a pedir que luego miren afuera y tengan la capacidad de hacerse cargo de que acá lamentablemente hay que entrar a hacer el uso de la fuerza en toda su expresión para poner fin al avance del narcoterrorismo en la macrozona azul que no va a parar ahí? No, o sea, a mí lo que me preocupa Vanessa, mira, yo, las mujeres tenemos esa capacidad que de repente a los hombres les falta y que nosotros somos capaces de ver el panorama e imaginarnos lo que viene para adelante. Entonces, yo digo, fantástico estos 15 días, seguramente se van a volver a poner 15 días, un mes de entre comillas tranquilidad, entre comillas. ¿Tú te puedes imaginar lo que va a ser la reacción a esto una vez que esto termine? ¿Y eso quién lo va a controlar? Porque ya estamos teniendo con los atentados de anoche claramente que hay un pequeño atisbo de reacción, pero ¿y qué va a pasar cuando no estén los militares? ¿Qué va a pasar cuando estemos con los mismos carabineros de siempre, con las mismas balas de goma de siempre, con las mismas reglas de uso de las fuerzas de siempre? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Contra quién va a ser la reacción? ¿Cómo vamos a terminar de vivir este año en esta región? Yo le encuentro razonar a Ena Fombert de pedir este tema para los ríos porque claramente en los ríos también han habido atentados, pero eso es como la expansión del tema. El corazón sigue estando acá, acá en Arauco, y acá en Mayeco. En Mayeco, yo te diría que a pesar de todo hay un algo de control. En Arauco esto está absolutamente descontrolado, es más, yo he sabido que por parte del gobierno ya es como entregado, ya no hay nada que hacer en Arauco, porque allá les ganaron. Esa es lo que ellos piensan al interior del gobierno. si es que piensan. Yo no sé en qué piensan, te digo francamente que no sé en qué piensan. No, yo creo que están esperando poder terminar este periodo y entregar todo este cachito. Mira, tengo una entrevista, una pregunta que te manda un telepensante. Dice lo siguiente. Creo que en la Araucanía aparte de ella hay malos dirigentes, inician un paro contra la violencia terrorista, vienen a la moneda dos galletas tritón y dos café y se levanta el paro. ¿No se dan cuenta de que el envío de tropas es para echarles tierra? Mira, mandan tropas tres días para movilizarse, instalarse, planificar y ordenar y después tres días para la desmovilización y son quince días. El gobierno dice que el ejército presta apoyo logístico a carabineros. Vamos viendo. Intendencia, carabineros tienen alimentación en sus cuarteles, sanidad. Ante cualquier situación la zona tiene hospitales y postas rurales y carabineros efectúan evacuación aeromédica. Material de guerra, carabineros tienen su propio armamento y transporte tienen sus propios carros. ¿No le da la impresión de que el ejército no, perdón, de que el ah, de que el ejército de que el presidente no cumple lo que le fijan como misiones las leyes? El representante del presidente, nadie puede, debe aparecer dando opiniones sobre el desempeño de sus fuerzas, qué munición tiene que usar o cómo hacerlo o en qué condiciones. O sea, da la impresión de un mando medio colegiado. ¿Percibe Gloria Navellán y los dirigentes de esta situación? Totalmente. A ver, yo creo que habría que ser tonto para no darse cuenta que esta medida de los 15 días fue básicamente para bajar la movilización de los trabajadores forestales. Porque los trabajadores forestales estaban decididos a seguir con la carretera, con la ruta 5 y varias otras rutas interiores portadas hasta que el gobierno tomara una decisión. Entonces, acá hubo un muñequeo en que en primer lugar los amenazaron con la ley de seguridad interior del Estado. Estamos hablando de trabajadores que no están asociados en una agrupación específica con dirigencia. Ellos entre todos se ponían de acuerdo para esta movilización. Pero tú comprenderás que si los amenazan con eso, que significa cárcel, se asustaron. Pero ellos así, todos estaban dispuestos a seguir. Pero el gobierno tomó esta medida como una forma de bajar la presión y, por supuesto, invitarlos a diálogos en mesas, desde las típicas tuvieron de las mesas que no se dan para nada. Como le decía una vez yo a un dirigente de los camioneros, de mesa en mesa podríamos instalar una exportación de mueblería, o sea, una mueblería para exportación. No haríamos millonarios, imagínate. Ninguno ha tenido resultado, en fin. Pero como te digo, esto fue eso, sin duda, sin duda. Ahora, respecto del apoyo logístico, yo creo que está dicho elegante para que no hayan reclamos, pero lo que aparentemente, y eso sí me parece útil, es un apoyo en cuanto a la parte militar de carabineros, por así decirlo, a lo que es entrenamiento, a otro tipo de cosas. Y eso me parecería bien, si el problema es que igual carabineros no tiene los implementos para enfrentarse a una guerrilla narcoterrorista. Acá en Chile lo que hace falta, y yo espero que el presidente José Antonio Castro lo ponga en ejercicio rápidamente cuando él asuma como presidente, porque creo que así va a ser, es, hay que tener una especie de, como lo que uno ve en las películas peringas, un cuerpo especializado en lo que es narcoterrorismo y delitos asociados al narcoterrorismo. Que tengan el entrenamiento necesario, que tengan los elementos técnicos de vigilancia, de drones, de todo lo demás, para poder realmente acotar el tema y enfrentarlo, y también el entrenamiento militar para hacerlo. Porque acá estas guerrillas, Vanessa, no son personas que fueron a encontrar una pistola y dispararon al tuntún. Es gente entrenada por años. Tú, mira, muchas víctimas de terrorismo nos han dicho que ven como estos gallos llegan organizados con órdenes, o sea, son tipo, es una guerrilla paramilitar organizada. Tú comprenderás que Carabineros no tiene hoy día la capacidad de enfrentar eso. ¿Te fijas? Entonces, acá se requiere un tema, un tema de enfrentón de una vez por todas decir, oye, ¿sabéis qué más? Esto, este mapa ahí, esto hay que enfrentarlo, esto es una amenaza a la seguridad interior del Estado y no podemos seguir haciéndonos los locos. Tú te puedes imaginar, Vanessa, tú puedes siquiera, no sé, tener la pesadilla de lo que sería de la Araucanía y Arauco en un gobierno de Gabriel Boric. A mí me preocupa más, fíjate, que el gobierno de Gabriel Boric. Ojo, que cuando te apoyas en la mesa se mueve la pantalla. Perdón, 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 nunca más. Fíjate que Ecuador se definió como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente y laico, plurinacional. Bolivia adoptó un Estado unitario social de derechos, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural descentralizado y con autonomía. Mi querida Gloria, el tema central que es de lo que a mí me preocupa es, más que Boric o más que lo que pueda hacer el presidente José Antonio, la pregunta es si es que logra su cometido la Convención Constituyente y logra un Estado plurinacional con autonomías importantes a cargo, porque tendrían que estar a cargo de lo que mal se llama etnia mapuche. ¿Cómo ves tú el escenario para los huencas, que son todos los demás, y para los mismos mapuches que no comparten y que nunca se les ha permitido una voz, porque cuando se hizo el referéndum se aportilló por parte de los mapuches que están a favor del narcoterrorismo, porque aquí están divididas a las aguas, ¿no es cierto? O sea, entonces la pregunta es, ¿qué crees tú que pasaría en el contexto de que todas las instancias gubernamentales al interior de la región fuesen manejadas por quienes sabemos que llegarían al poder de parte de la etnia mapuche, que no sería el lonco aniceto, estos loncos que son, no, serían los narcoterroristas. Mira Vanessa, yo creo que justamente, a ver, de puro imaginarme eso, me dan escalofrío, pero yo creo, yo creo que tenemos una herramienta para enfrentar eso. Recuerda tú que esta convención constituyente o constitucional o como le quieran llamar, tiene, tiene que formular una nueva constitución y presentarla ante los ciudadanos para que ellos aprueben o rechacen este proyecto de constitución en un plebiscito de salida. Todas las señales indican que hoy día la convención está tratando a través de los plebiscitos de crimen y todo lo demás de evitar ese plebiscito de cierre, ese plebiscito en que toda la ciudadanía va a opinar. No quieren eso porque saben que no les conviene eso. Y eso solo va a pasar esto de que ellos no respeten las normas si es que hay una modificación constitucional que permita que nuevamente sea la convención la que ponga los puntos sobre la IE y no la ciudadanía. Por lo tanto, la única salida que tenemos para esto es elegir la suficiente cantidad de diputados y senadores que tengan claro este tema, que sean patriotas y no vendidos, que no se dejen manejar en una cocinería política de izquierdas y de centro izquierda y que digan no a esa reforma constitucional. No tenemos otra alternativa porque ya sea que salga José Antonio de presidente, ya sea que salga Boric presidente, ya sea lo que sea que pase con la presidencial, si no tenemos diputados y senadores dispuestos a defender la república, este país va a llegar a lo que es hoy día cualquiera de estos otros países que tú me mencionaste y finalmente va a llegar a que sea la convención constitucional la que determina cómo y cuándo se gobierna en Chile y sería realmente el fin de la Araucanía y Arauco como lo conocemos. O sea, yo, fíjate que estudiando un poco las realidades latinoamericanas, a ver cómo lo observas tú, porque cuando la FARC y el ELN se toman determinadas regiones en Colombia, cuando lo hace Sendero Luminoso en Perú, ¿no es cierto? Uno lo que observa es que de una torta que es el país se agarran unos pedazos, ¿sí? El problema que tiene Chile es que Chile no es una torta, sino que Chile es una larga y angosta faja de tierra. Entonces, si se toman un pedazo de faja, el país se divide en dos. Ese es un tema muy importante respecto al Estado plurinacional. El otro tema que también me gustaría, a ver cómo lo ves tú, porque el país dividido en dos significa no pasan más camiones, no, podría ser por aire se podría hacer algo, pero digamos en definitiva tendrías dos realidades que aunque no se quisiesen reconocer jurídicamente como diferentes, serían dos realidades diferentes, totalmente distintas, porque estaría intermediada esa realidad que antes estaba dada por el Estado unitario, estaría intermediada por este nacimiento de este Estado del Interior del Estado, y ahí viene la segunda pregunta, porque una es la general, que cómo ves tú a nivel país, que vendrían las consecuencias, o sea, hagámonos cargo, y digamos que definitivamente se aprueba el Estado plurinacional y se le da autonomía en la región de la Araucanía que tendría que llegar según ellos hasta Puerto Montt, ¿no es cierto? Y la provincia de Arauco. Y la provincia de Arauco, y entonces se crea un Estado dentro de un Estado. La primera pregunta es en general qué pasa con Chile, y la segunda pregunta es qué pasa con el resto de la población, los que hoy día son sindicados como los huenca o incluso los yanaconas, que son peores porque son mapuches, pero no están de acuerdo con el narcoterrorismo, como para que los telepensantes se hagan una idea. Esa es la gran pregunta, pues Vanessa, qué pasa con las ciudades que están establecidas en todas estas regiones, porque son varias regiones, estamos hablando de la región del Bío Bío, la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos, qué pasa con las ciudades, quién va a manejar los hospitales, quién va a manejar la educación, qué tipo de educación van a tener los niños de las personas que vivimos acá, porque va a ser determinada por este estado plurinacional por las autoridades locales, o van a estar dentro del contexto nacional. de qué vamos a vivir, nos vamos a tener que pedir permiso y que este estado plurinacional nos diga cuotas, ustedes, hay tantas cuotas para los que quieren sembrar trigo, tantas cuotas para los que quieren sembrar avena, tantas cuotas para los que quieren tener ganado, y el impuesto por sobre eso va a quedar para la plurinación o va a quedar donde, o sea, y la otra pregunta, Gloria, porque tú todavía partes de una base que a mí me parece es casi como ya, como pensar en cómo funciona el socialismo antiguo, el socialismo funciona por juego, y entonces, claro, terminan por asfixiar a los productores, por eso después los productores dejan de producir y después dicen que los gobiernos como el leyende fracasan porque hubo un complot de la clase capitalista y los gringos y todo eso. Entonces, de ahí todavía sale nuestro amigo Nicolás Ibañez creyendo que si la gente lo pasa mal con un gobierno de Boric se van a dar cuenta de que la izquierda es nefasta. O sea, eso sí que es cric-cric. Te digo una cosa, Vanessa, fíjate que ayer lo leí y es re fácil con la cantidad de lucas que tiene Ibañez decir eso, porque él por último puede agarrar todos sus báctulos, buena parte de su plata la debe tener afuera y se va. Pero qué tipo más egoísta, qué tipo más irresponsable, qué tipo menos patriota que Nicolás Ibañez. De verdad, vomitivo Nicolás Ibañez. Pero ¿sabes qué, Gloria? Lo hablé con mi hijo mayor que es muy inteligente, porque yo también estaba un poco, yo no estaba tan así sino que lo que yo estaba diciendo era ok, me encantaría que la vida fuese así y que la gente cuando comete un error aprenda de su error. El problema, porque eso es lógico, es la hipótesis que él está planteando súper lógica, o sea, si tienen dos, tres años de mal goberno de Boric, quizás algo se salve del país. Yo leí la entrevista y ese era su sentido, ¿te das cuenta? Entonces, pero cuando tú ves que hasta el día de hoy Cuba, el fracaso es por culpa de Estados Unidos, Venezuela, el fracaso es por culpa del imperialismo yanqui, el sistema de sustitución de importaciones, el fracaso es por culpa de lo que denuncia la teoría de la dependencia. Allende fracasó por culpa de Estados Unidos y por culpa de los empresarios chilenos que no quisieron que se instalara confabulados en contra del gobierno del pueblo. Entonces, jamás aprenden, incluso Allende es figura de idolatría para mucha, muchísima gente. Entonces, la izquierda no aprende de nada. Ahora, mi hijo mayor me hizo una aclaración, me dijo mamá, quizás nadie está viendo bien la jugada de Nicolás Ibañez, porque Nicolás Ibañez, como todos los empresarios importantes de este país, cargan con el estigma de ser empresarios y de ser los malos de la película, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor propaganda para José Antonio que que salga Nicolás diciendo que va a votar por Boric? Porque nadie va a querer hacerle caso a Nicolás Ibañez. Claro, claro, en una de esas puede ser, sí, es una buena teoría. Yo sé que todo el mundo va a hacer lo opuesto a lo que hago yo y yo voy a hacer que voy a votar por Boric. Oye, pero mira, hablando dos segundos, desviándonos dos segundos al tema presidencial, estoy asombradísima, porque fíjate que desde ayer, cuando se supo el resultado de la primera encuesta que no me acuerdo cuál era y después de la caden, toda la mañana, todos los comentarios radiales en Tele13 Radio, en la Biodi o Tucututacatá, han sido en torno a que los votos que ha perdido Sitchell van a fortalecer a Proboste y que, un poco, diciendo, es probable que Proboste pase a segunda vuelta, o sea, instalando, instalando la teoría del miedo en términos de que va a ser una segunda vuelta entre Proboste y Boric, y por lo tanto, no hay que votar por casta ahora, te das cuenta que mala clase, todas estas personas que son estudiosos de la materia, periodistas especializados, instalando esto, como para que la gente se asuste y vaya nuevamente por el mal menor, tal como fue en aquella época, antes del gobierno de la Unidad Popular. Claro, esta fue una tesis que yo comenté hace un mes y medio, dos meses atrás, en un programa, Tomás Mochetti hace una entrevista a uno de estos académicos que tienen tantos pedigris y que tienen sus puestos en las universidades, desde donde ha surgido parte importante de esta revolución. Y él planteaba, nunca, nunca mencionó, en toda la entrevista mencionó a José Antonio Kast, y durante el desarrollo del análisis, lo que él planteaba era justamente que lo más probable era una segunda vuelta, esto hace dos meses atrás, una segunda vuelta entre el Proboste y Boric. Claro, porque evidentemente que lo que se quiere es dejar a José Antonio fuera. Ahora, es interesante porque no les está funcionando ninguna de las estrategias, entonces, al final la gente como que de alguna manera no se está tragando los cuentos y eso pone una gran responsabilidad sobre nosotros los republicanos de hacer la política de una manera distinta, caiga quien caiga, afectando los intereses que haya que afectar, si los republicanos siguen con las dinámicas de la derecha de siempre, entonces, lo único que se va a terminar generando es más desafección política y como bien decía Axel ayer en una entrevista que le hizo el texto irano, que se vayan todos para la casa, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la verdad es que no se quiere aceptar que la realidad de este país, porque la gente que vive de los medios de comunicación no vive la realidad y que aparece como los rostros, digamos, no vive la realidad del chileno normal hasta que no le llega una bala loca, no le hacen un portonazo o alguna cosa así. Totalmente. Entonces, ¿sabes qué? Para nosotros los que somos candidatos, Vanessa, que andamos en terreno, no solamente acá en la Araucanía, en Santiago, en el norte, más al sur, en todas partes, la temperatura de lo que te transmite la gente en la calle es al final lo que más te queda, más que ninguna encuesta. Y a mí me impacta ver la cantidad tremenda de personas que te dicen ¡Ay, señora, si no sale Castio, no sé qué vamos a hacer! Pero te estoy hablando de gente en la feria, en la vega, en la calle, no te estoy hablando de personas que tengan grandes títulos, ni posgrados, ni estos periodistas famosos que viven en el mundo a lo mejor, no sé, no, te estoy hablando de gente que vive en la realidad, gente que emprende, gente que tiene hijos que van al colegio, gente que tiene un negocio chico, gente que tiene que ir de Traillén a Temuco al dentista y le da miedo ir, gente en las poblaciones en Santiago, o sea, esa es la temperatura que nosotros estamos tomando. Y eso es lo que nos dice que vamos bien encaminados, pero esto es una batalla, es una batalla sin fin, Vanessa, esto no es la batalla porque acá salga presidente y nosotros salgamos diputados y ahí descansamos, no, porque no nos van a dejar descansar ni un minuto y nosotros estamos preparados para no descansar ni un minuto, porque sabemos que vamos a la guerra y que son batallas día a día que vamos a tener que ganar en el Congreso, en el plebiscito de salida, en cada una de las decisiones que se tomen como presidente por parte de José Antonio, en cada uno de los proyectos de ley van a ser, mi perro se volvió loco ladrano, van a ser batallas día a día y sabemos que vamos a eso y estamos dispuestos a ir a eso porque este país lo vale. Sí, absolutamente y en ese sentido, Gloria, yo quería llevarte hacia dos temas. Primero, encontré, siempre estoy buscando cuánto ha gastado la CONADI en reparación de tierras por las malas fórmulas que se usaron en algún momento de parte del Estado, ¿no es cierto?, con los títulos de Merced. Fíjate que en 2014, según un artículo del Mercurio del martes 31 de diciembre de 2019, se compraron 9.840 hectáreas, en 2015, 11.479, en 2016, 12.144, en 2017, 7.769, ojo, 2018, 19.200, 2019, 4.000. Entonces, uno, ¿qué es lo que va viendo? En general, si te das cuenta, cuando la gente habla sobre el problema de la Araucanía, nunca se habla de cuánta plata ha gastado el Estado de Chile desde que se crea la CONADI y la ley indígena para tratar de reparar la injusticia histórica que se está reclamando. ¿Cómo ves tú este asunto? Porque esto es realmente, o sea, si el resto de los chilenos se enterara que hay un porcentaje menor de lo que se llama el pueblo originario mapuche, porque el mayor vive en Santiago, que ha sido beneficiado con todo esto, pero no ha sido beneficiado a las comunidades pacíficas, sino que ha sido beneficiado a las comunidades violentas, y que más encima en 2019 se gastó un, o sea, se compró la hectárea a siete millones y medio, o sea, fue el año en que más se pagó. ¿Cómo ha funcionado la CONADI? ¿Por qué no se habla este tema de decirle al resto de los chilenos, mire, esta es la deuda y este es el monto de deuda que hemos pagado hasta ahora? ¿Esto fue lo que en títulos de Merced se hizo mal? Hagamos el contraste y veamos entonces qué es lo justo, porque acá en la concepción de personas como Aucán o el Camán la deuda es infinita e impagable. ¿Qué es lo que pasa? Mira, se ha pedido desde hace ya varios años esto se está pidiendo, por lo menos en este periodo desde que Moreno era ministro de Desarrollo Social, se está pidiendo un catastro a la CONADI de cuántas tierras han comprado, dónde y a quiénes se las han comprado y a qué valor se han comprado y eso ha sido imposible de lograr porque incluso esto se pidió a través de Contraloría y la respuesta de Contraloría fue que en el fondo CONADI no había encontrado los datos, una cosa tan estúpida como esa. No, sí, es que mira, yo no sé si hay un desorden patagüino adentro de CONADI, cosa que me cuesta creer, pero puede ser, pero los datos tienen que estar, o sea, a ver, investigando un poquitito, de alguna manera tú, puede que, cómo no van a tener un registro que diga al señor Juan Pérez se le compró el campo tanto de tantas hectáreas, se entregó a la comunidad tanto el valor por hectárea, pues, sí tiene que estar, entonces se emitieron documentos de pago, ¿entendido, no? Entonces tiene que estar, pero la información completa está en modo catastro, no está. Entonces, efectivamente, como tú dices, lo que ellos pretenden, el señor Wilcamán y todos sus subestimados amigos y la CAMP también, ojo, porque a acá en Wilcamán pocaso lo pescan, pero la CAMP como organización, ellos dicen que el territorio completo es de ellos, completo, estamos hablando del bio-bio, de la Araucanía, de los ríos y parte de los lagos. Tú comprenderás, tú comprenderás que es imposible pretender erradicar todo lo que hay hoy día en esta zona, los productores de frambuesas, de arándanos, de avellanos, de trigo, de raps, de qué sé yo, ¿cómo los erradicas tú para entregar este territorio? Una ley indígena que ha sido nefasta, una CONADI manejada, mira, el manejo político al interior de la CONADI ha sido asqueroso, ha sido una caja pagadora de favores políticos por décadas desde que existe, ha estado en manos del PPD, ha estado en manos de Evópolis, entonces, ojo, entre ellos y de la democracia cristiana también en algún minuto, el manejo político entregando tierras, favoreciendo a comunidades por temas políticos y no por justicia real, ha sido repelente y entre medio, tal como tú dices, muchas comunidades que están haciendo sus papelitos y los presentan y tienen efectivamente desmedro y todo, ahí siguen esperando, entonces, el cáncer de la injusticia, el cáncer de decir, oye, no, pues si a estos gallos les resulta, yo también me voy a poner violento a ver si me resulta, solo ha podido expandirse. Yo creo que lo que hay que hacer acá es un, tomar la CONADI y hacer, pero mira, una, un tema de análisis profundo, de estudio profundo de todo lo que pasa allá adentro, casi, casi como un, como cuando un juez va y te incauta todo para poder estudiarlo, es lo que hay que hacer, porque sin tener esa base, jamás vamos a poder llegar a ese famoso catastro, y como bien dices tú, la gran mayoría de las personas con calidad indígena, mapuche, no viven en la Araucanía, viven en Santiago, y qué pasa si ellos, en vez de tierra, teniendo derecho a una restitución de todos los problemas que tuvieron, prefieren, no tengo idea, emprender con una panadería, seguir un estudio en el extranjero, no lo sé, tener una vivienda, qué pasa con ello, por qué no se da esa alternativa, que sería mucho más justa. No, y eso en el caso que todavía hay que hay mucho por reparar, porque uno también tiene que valorizar, tiene que hacer una valorización de lo que fueron los problemas que acarrió el mal uso de los títulos de merced, y esa valorización, luego ver a qué persona específicamente afectó, y a esas personas específicamente hacerle la reparación que hay que hacer, porque el problema... No, y tienes que acotar, tienes que acotar el tema, porque si no, esto es una cuestión sin solución, tú podrás poder solucionar un problema, tú lo primero que haces es estudiar el problema y decir, ok, el problema es tal, lo defino, y de ahí veo la estrategia para solucionarlo, pero acá no hay definición del problema, malamente va a haber una solución. Es que el tema es que como lo piensan los gramscianos, en Gramsci el sujeto político, el sujeto histórico, no existe previo al problema, el sujeto tú lo creas en la medida en que creas el problema, entonces por ejemplo, yo creo todas estas ficciones del patriarcado, machismo hay, en eso estamos de acuerdo, pero desde que haya un patriarcado que solo beneficia a los hombres, cuando a ellos los mandaron a morir a la guerra permanentemente, por favor, es que es cosa abrir los ojos, pero un poquito, tener un mínimo de honestidad para saber que tú eres una entelequia, armada para qué, para ser de la mujer un sujeto político a partir de un conflicto ficticio, te transforma en un sujeto político y hayas o no sido víctima, comillas, de algo, por el hecho de ser mujer, tú ya eres víctima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el tema de los indígenas es exactamente igual, o sea, hay un problema, hubo un problema, ese problema tiene que ser reparado para eso, se crea la CONADI, efectivamente, y luego, ¿qué es lo que hacen? En lugar de reparar el problema con las personas específicas que tuvieron el tema en particular, lo que hacen es hacer de esto un conflicto de manera tal que todos los que se sienten miembros de la etnia mapuche puedan decir, yo también soy víctima y yo también merezco reparación. Y lo dijiste muy bien, no solo los que realmente vienen de la etnia indígena, sino que los que se sienten indígenas, o sea, el día de mañana un señor que llegó de Inglaterra por el hecho de encontrar que tienen razón en todas sus causas y todo, puede decir que él se considera indígena y lo van a reconocer como tal y va a tener derecho a tierra, a bonos, a mis cosas. ¿Te parece lógico? Lo que pasa es que como eso no es sostenible en el tiempo, entonces sí o sí lo que hace es tensionar los antagonismos al interior de la sociedad de una manera completamente falsa y es a partir del caos que generan esos antagonismos que se logra con éxito la fórmula de Lenin. Si Lenin, los bolcheviques, eran la minoría y se hicieron de una Rusia entera a partir de generar caos en todo el territorio. Imagínate lo que es generar caos en toda Rusia. O sea, eso sí que es una locura. Y lo hicieron. No solamente en toda Rusia, sino que además en toda la zona porque después se expandieron y finalmente fueron una tremenda potencia que era un riesgo para la población mundial. O sea, pero mira, ¿te das cuenta cómo somos los seres humanos, Vanessa? ¿Cómo? ¿Cómo? Con cosas tan sabidas porque han pasado antes, no son nuevas. vuelta que caemos, vuelta que caemos y vuelta que creemos y vuelta que nos engañamos. Es que esto es parte de la estupidez humana ¿o qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que como no hay una educación que sea realmente que mira al pasado para iluminar el presente y el futuro. Como modernos perdimos esa sensación de tiempo histórico. Entonces, donde buscábamos al estilo de Bolivia o el pasado para no cometer los mismos errores hacia el futuro. Entonces, nosotros simplemente vivimos en un hoy que tiene una expectativa banal, vulgar y en esa banalidad y vulgaridad lo que hay es también una necesidad muy profunda de satisfacer tu grito del alma. El grito de un alma que crece es un alma que quiere sentir que está aportando algo bueno a la sociedad, sentir que está haciendo justicia, sentir que está defendiendo a los buenos, a los explotados, a los maltratados, eso es una especie de grito de alma que tiene todo ser humano interiormente. Entonces, ¿qué es lo que hace la izquierda fanática con su utopía? Se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso y lo usa a su favor y lo que hace la derecha estulta es que como la derecha no piensa, no piensa. A ver, yo, si Nicolás Ibáñez hizo esas declaraciones bajo la concepción que tiene mi hijo mayor de que si yo digo que voy a votar por Bolivia nadie lo va a hacer, lo felicito, lo felicito, de verdad. Pero si él de verdad cree que Chile, habiendo tenido una experiencia como la de Allende, donde todavía son muchas las personas que están vivas, habiendo hecho colas interminables por un pedazo de pan, aprendió que el socialismo era malo, entonces no está viendo la realidad. Y eso no sería algo... Él está con la esperanza, por lo que yo deduzco, de que hay que caerse al hoyo para de ahí levantarse y volver a salir. El problema es que en Chile y dada nuestra falta de cultura, de cultura, porque además a lo mejor nosotras hemos estudiado, a lo mejor mi generación que es más vieja que tú puede haber tenido educación formal en que te hayan dado un panorama más amplio, pero la gran mayoría de los sub-cuarenta hoy día viven el hoyo y no tienen ni idea de lo que pasó ayer. Se viven al día, ¿me entendió o no? Y hacen utopías respecto al futuro porque no tienen la información para realmente saber que hay ciertas cosas que son utopías y ciertas cosas que son posibles. Entonces, eso que plantea Ibañez de caer al hoyo para de ahí levantarse y volver a salir es una utopía. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar en el hoyo demasiado tiempo y en el intentanto los que estemos en el hoyo vamos a sufrir en carne propia más de la cuenta y dada la falta de cultura de las generaciones sub-cuarenta podemos quedarnos en el hoyo por cuarenta años y eso es lo que Nicolás Ibañez no está midiendo. Y por más, Cuba lleva setenta, creo, ¿no? Sí, pues. Entonces, y por qué hablas de China, Norcorea, etcétera, cuando ellos llegan al poder no lo sueltan nunca más. Lo que pasa es que además te van te van lavando el cerebro, te van desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista educacional, que son los dos ejes de los que ellos se aprovechan, ellos van realmente formando soldados de la causa y evitando que esos soldados sepan la otra realidad. y por eso tienen tanto éxito. Sí, absolutamente. Ahora, dentro de eso, Gloria, el éxito que pueda tener, porque uno habla de una convención constituyente, pero te acuerdas que hubo todo un show de representantes de ciertas comunidades que llegaron a gritarle a la Loncón que ella no los representaba y entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es la lectura que tú haces de este rechazo de personas que son supuestamente de la misma etnia, pueblo originario, etcétera, a quienes hoy día lo representan supuestamente en la convención constituyente? Lo que pasa, Vanessa, es que hay que entender un poquito cómo es la mentalidad del pueblo originario mapuche. El pueblo originario mapuche nunca fueron comunidades dirigidas por alguien y pensando relativamente parecido. Estamos hablando de gente que eran familias, eran ramas familiares que vivían en comunidad pero con bienes propios porque ellos son muy respetuosos de la individualidad en ese sentido. A ellos les importa que el tema sea de ellos y no de la comunidad y que a la comunidad no de la comunidad entonces dentro de ese individualismo bastante característico del pueblo mapuche el que un grupo de personas por más que hayan sido elegidos por entre comillas votación popular digan que se arrogan los derechos a determinar cómo cuándo y por qué van a tener que hacer las cosas el resto del pueblo originario ellos no están dispuestos. ¿Entonces no es un interlocutor válido que permita avanzar en la solución? Es que ese es el punto cuando yo escucho que dicen no es súper importante que haya cupos específicos en el parlamento para que haya un interlocutor válido con los pueblos originarios yo digo no saben de lo que están hablando porque van a hablar con el que esté ahí pero van a salir cuarenta que van a decir que ese de ahí no lo representa por eso históricamente Vanessa este problema ha sido de tan difícil manejo porque ya desde la época de la conquista por parte de los españoles para adelante era muy difícil lograr acuerdos esto del famoso parlamento de Tapigüe y todo lo demás sí efectivamente el parlamento de Tapigüe hubo una cantidad grande de loncos que fueron parlamentaron y llegaron a acuerdos pero eso es algo que debe hacerse de esa manera no se puede pretender tener una reunión con diez que representen la mil porque eso no pasa en el pueblo mapuche no está dentro de su manera de funcionar no es parte de su idiosincrasia acá por eso es tan importante también no hablar con los presidentes de comunidades sino con los loncos que son las autoridades ancestrales reconocidas por por las personas de calidad indígena mapuche como las personas que dirigen sus destinos entonces con ellos es con los que hay que hablar y hay que hacer un diálogo muy amplio no se saca nada con pretender tener cinco diez cuatro representantes en una institución política porque no se van a sentir representados los demás ahora uno podría preguntarse si ellos tienen el narcoterrorismo tiene poder de fuego suficiente ¿no es cierto? como para cortar el país en dos hoy día ¿sí? porque lo tienen lo tienen lo tienen absolutamente son por lo menos cinco mil personas bien armadas digamos eso es lo que mostró ese funeral de y no solo bien armadas muy bien entrenadas exactamente esos son cinco mil se dice que se dice dicen las malas lenguas que este gobierno destinó fondos solamente para cinco mil nuevos concriptos el próximo año se dice hay que hay que confirmarlo o sea estaríamos teniendo más o menos la misma cantidad si es que esta información es cierta de concriptos nuevos que de de narcoterroristas en el sur lo cual es un tema mayor ¿no es cierto? uno dice se pregunta primero ¿por qué simplemente no terminan de cortar el país en dos y de radicalizar lo que está pasando que lo llenen llevándose mucho rato y les está yendo muy bien de hecho hoy día según cifras que maneja la radio vivo vivo el desde desde la zona está saliendo una cantidad de droga que nos tiene posicionados como los cuartos exportadores más importantes del mundo a Europa en droga Chile no puedo evitar recordar debe haber sido por ahí por el año no me acuerdo 2013 2014 me entrevistaron de un programa en Valparaíso era un programa de estos grabados también ¿te fijas? y me acuerdo de haber dicho esto de que era el matrimonio perfecto entre una ideología de extrema izquierda y un negocio redondo que era el narcotráfico haber denunciado por donde ingresaban la droga por donde ingresaban los insumos que había laboratorios de procesamiento de drogaturas en la zona 2013 o sea estamos hablando hace ¿cuántos años? ¿9? eso mismo yo personalmente lo dije en la moneda a Alewi cuando era subsecretario de interior de Bachelet 2 a a Uvilla cuando era subsecretario de Piñera 1 a Chadwick cuando era ministro de interior de Piñera 2 les mostramos en un mapa los caminos por donde circulaban cada vez que nosotros hablábamos de drogas en la zona nos miraban como diciendo están locos estos pobres de que están hablando y es una realidad nosotros hoy día somos un tremendo potencial de expansión para el negocio del narcotráfico mundial por nuestra ubicación estratégica en primer lugar tenemos el océano pacífico y tenemos Argentina al lado por lo tanto tenemos acceso a los dos océanos de manera muy fácil por la geografía de nuestra zona a ver me dicen no pero coca como coca si el clima ¿qué te importa el clima compadre si para eso están los famosos viveros estos que arman tú podías armar un microclima donde queráis o sea es lo que menos te preocupa ¿me ha entendido? ¿no? si lo único mira en agricultura o en cualquier cosa relacionada con la tierra lo único que tú no puedes cambiar digamos todo lo puedes manejar hoy día todo el suelo el agua todo por lo tanto si se procesa droga y coca acá para la gente incrédula que cree que no entonces nuestra ubicación nuestra geografía con una cordillera de los andes muy plana en esta zona con una cordillera de la costa absolutamente manejada por los narcoterroristas porque está manejada por ellos con una red de caminos que es la más extensa de Chile ojo con eso con estos grupos paramilitares que durante tantos años nos tienen amedrentado que ya se han adueñado de todo con una corrupción al interior del estado tan grande que está metida en fiscalía en poder judicial en el gobierno en lo todas las organizaciones tipo que prestan servicios así como del gobierno también quise yo SAG INDAP no tengo idea por nombrar alguna todas están absolutamente penetradas por los tentáculos del narcoterrorismo entonces esta es la fiesta perfecta no se ve fácil la tarea para un gobierno que no quiera profundizar en este camino como el de José Antonio se ve imposible la tarea para el gobierno de alguien que se postule como de centro porque es imposible que un gobierno de centro justamente al revés de lo que estaban planteando los opinólogos bien pagados por la izquierda y quizás también por el narcotráfico algunos de ellos justamente lo que lo que no vas a poder tener nunca es un gobierno de centro que ante una situación tan extrema pueda tomar medidas que ayuden a mejorar la situación porque esos gobiernos de centro siempre se los captura la extrema izquierda ya lo vimos lo que pasó con el segundo gobierno Sebastián Piñera eso es lo que ha pasado ha sido capturado por la extrema izquierda no sirve un gobierno de centro en este momento entonces uno realmente a las personas que empiezan con dudas porque OXY dice o piensa tal cosa uno simplemente tiene que decir mira con independencia si sale o no sale José Antonio el hecho que existe una derecha dispuesta a ser el loco a ser el loco si mi querido telepensante a ser el loco se lo voy a decir bien claramente porque a mí no me gusta la política porque a mí no me hubiera metido nunca a hacer política y menos todavía con una persona a la que la han caricaturizado como José Antonio porque la caricatura después se la lleva a uno también porque si uno está pero fíjense que llegó un momento en que yo dije bueno si sigo haciéndome la loca porque eso sí que y no hago el loco porque eso sí que es de verdad es decir lo que tú hiciste de ir a hablar con todos los subsecretarios ministros etcétera mostrar hacer el loco ¿no es cierto? pero no te hiciste la loca ese es el punto yo hubo un momento en que dije mira al final no hay donde esconderse uno puede decir bueno se migra cada día quedan menos lugares en todas partes de la educación está capturada por la extrema izquierda de ti mismo no te vas a poder esconder nunca no tú puedes esconderte de todos los demás pero nunca de ti mismo porque al final del día tu conciencia no te va a permitir esconderte de ti mismo y por eso es que uno siempre tiene que hacer el máximo de lo que uno puede hacer por los demás y por mejorar en algo el mundo en que vives sí yo en eso estoy de acuerdo eso es muy socrático eso sí ya con Hannah Arendt nos damos cuenta que la gente que no piensa no tiene conciencia porque conciencia significa estar conmigo mismo pensar conmigo mismo entonces cuando uno no piensa que es lo que le pasa a mucha gente no tiene conciencia pero nosotras por lo menos no nos podemos liberar de esa misma que uno le dice oye ya pues misma ¿por qué no estás haciendo las cosas? uno entra en esos diálogos bueno para ir terminando Gloria con esta súper interesante entrevista que vamos a tener que seguir dialogando sí o sí cuéntame un poco ¿cómo ves tú las posibilidades que existen de hacer cambios reales en la Araucanía? ¿dónde tenemos algún tipo de esperanza? y sobre todo ¿sabes por qué te lo pregunto? porque puede ser que tú te lleves una mayoría importante de votos y sin embargo no salgas electa por el sistema de hunt que esta gente instaló entonces uno ya francamente como que está metido en una como en un nido de ratas esta es una cuestión como que uno diría bueno pero votemos todos por republicanos sí pero resulta que aunque un republicano saque 100.000 y el otro saque 3.000 va a ser de 3.000 porque el sistema de la cifra repartidora funciona de esa manera ¿cómo ves tú las posibilidades de avance en un buen sentido para la Araucanía? no yo fíjate que a ver conociendo la Araucanía conociendo el distrito conociendo cómo históricamente ha funcionado la votación acá sabiendo quienes van de candidato yo creo que nosotros de todas maneras vamos a sacar electo un republicano acá en el distrito 22 también creo que vamos a sacar uno en el distrito 23 ahí a lo mejor está un poco más difícil pero creo que vamos a sacar uno y yo creo que vamos a tener la cantidad suficiente de parlamentarios del partido republicano para poder enfrentar esta guerra en la cual estamos inmersos porque no es que se nos venga ya estamos metidos en la guerra eso también es importante entenderlo yo creo que a ver estamos enfrentados a un futuro muy difícil muy difícil desde muchos puntos de vista a nivel país y especialmente en la Araucanía porque todo lo que se refiere al terrorismo que nos tiene asediado afecta agricultura economía pesca comercio educación salud todo se ve afectado por lo tanto el panorama para el país es difícil sin duda para nosotros es más difícil pero creo que no hay nada peor que decir hoy que terrible cómo está esto qué vamos a hacer yo soy de mirar el vaso medio lleno Vanessa y soy de dar la pelea y yo creo que acá en la medida que más gente se contagie con decir oye sabéis que más yo tengo que defender esto tengo que defenderlo porque es lo justo yo no puedo quedarme callado ante las injusticias que suceden te fijas y de esa manera yo creo que vamos a poder salir adelante no va a ser fácil y va a ser lento además pero va a depender mucho también de quien salga presidente porque como bien dices tú ahora si sale un bolich estamos más que sonado pero si sale una ya es naprobote es un poco lo mismo que que salga bolich con la diferencia que la señora usa pollini o pantalones digamos y que no tiene barba me entendí pero es básicamente lo mismo si ella es de centro izquierda le da la vía en izquierda y además ella es muy ella ha tratado en este último tiempo de hacer como que ella fuera un símil de la señora Bachelet toda gama toda señora con tono de voz siempre sonriendo claro pero las copias nunca son tan buenas como la original pos Vanessa entonces yo no yo no creo sinceramente yo creo que Boric va a pasar y va a pasar José Antonio y en una de esas anda a saber si la ya es naprobote pasa en vez de Boric todo puede pasar sí como está desquiciado este país vamos a seguir viendo cómo se avanza mi querida Gloria muchas gracias por esta muy buena entrevista llamar a todos los telepensantes a que te sigan en las redes también Mujeres al Abordaje un excelente programa que se recomienda aquí desde Esfera Pública y ahora cuando termine de hacer clase feliz de repente volver a visitarla y también decirle a la gente derecha yo he hecho un trabajo importante intentando aportar desde mi acervo digamos que tomen conciencia así como tú has tratado llevando la realidad de la Araucanía al epicentro del poder y quiero decirles mis queridos telepensantes cómo una persona de izquierda lee las declaraciones de Nicolás Ibáñez porque quiero que entiendan desde dónde piensan a mí quizás porque yo tengo muchos amigos de izquierda tengo mucha gente que quiero de izquierda fui trabajé en el Museo de la Amoria participé en muchas cosas de la izquierda en una época en que era bien rebelde la verdad y hoy día me puse rebelde pero del otro lado lo rebelde entonces pero lo bueno es que uno no pierde la gente viste la luz ahora viste la luz viste la luz cada uno de nosotros es el que tiene que hacer ser responsable de sí mismo y nadie más que cada uno de nosotros es responsable de lo que le pasa eso lo tengo clarísimo hay condicionamientos pero no estamos determinados y por eso mismo mis queridos telepensantes quiero decirles cómo lo interpreta una persona de izquierda una persona de izquierda las palabras de Nicolás Ibáñez y de cualquiera que se plantee de esa manera las interpreta y esto lo sé porque me llegó las interpreta diciendo bueno claro a esta gente le conviene un quiebre total del país porque entonces todo pierde su valor y después ellos llegan con su dinero que lo tienen guardado afuera a comprar todo a precio de huevo así es como piensa la izquierda así es como también muchas veces ha dicho que son las mismas las mismas forestales las que mandan a quemar sus predios y que eso no es narcoterrorismo yo quiero que se entienda bien porque hay algo que me ha llamado profundamente la atención siempre y es que parece que hay un sector sobre todo el sector de la derecha sectores importantes de la derecha no hablemos de lo que queda de Gópolis porque eso claramente son frente amplistas ya no hay mucho más que decir con ellos si están incluso a favor del aborto pero hay un sector de la derecha que tienen buenas intenciones que son personas razonables inteligentes y que no están súper perdidos no cachan nada como quien diría en buen chileno pero ojo una cosa Vanessa ojo una cosa Vanessa y no es que yo me esté poniendo comunista pero eso que te dijo tu amigo de izquierda también tiene mucho de cierto no te olvides nunca lo que pasó con los Rothschild con los Rothschild y como se hicieron ricos y multimillonarios los que hoy día son una de las familias más ricas del mundo a raíz de la guerra entre Francia e Inglaterra donde recuerda tú que se dio a conocer el rumor en Londres de que había ganado la batalla de Waterloo Bonaparte y por lo tanto todo bajó bruscamente de precio los Rothschild compraron y resultó que había ganado Nelson y las cosas volvieron a subir y subieron mucho más entonces esto por eso es que es tan importante estudiar la historia lo que pasa es que en el caso de Nicolás yo no creo que sea para nada esa su impronta sin embargo muchos otros pueden pero pueden haber muchos que sí pueden haber muchos que sí y a mí lo que me lo que sí me deja estupefacta es que yo creo que ni siquiera se les pasa por la cabeza que ellos son leídos así por una parte hoy día importante de la sociedad así es que ojalá que podamos darle vuelta un poco también a través de la batalla cultural a esta forma de pensar mi querida Gloria te mando un abrazo inmenso mucha fuerza en lo que viene cuídate por favor en eso estoy porque es muy importante para todos nosotros para este país y así que en lo que te podamos ayudar aquí desde este pequeño canal cuenta con ellos un abrazo tremendo canal porque tú dices pequeño canal pero es un tremendo canal porque el aporte que hace el canal es lo que hace su tamaño y el aporte que tú haces a través de esfera pública es tremendo Vanessa te lo digo de corazón no porque seamos amigas sino que porque de verdad es muy importante para este país gracias mi querida Gloria y ahí está el tema de la conciencia de lo que decías uno no se puede ir sin haber dejado hasta el último tesoro que tenía en el alma a disposición del mundo te mando un abrazo y muchas gracias por esta muy buena conversación gracias Vanessa igual a ti muchas gracias chau mi querida Gloria chau 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 ¡Gracias!